Eugenio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mirando las sanditas, ¿sí, señor? ¿Cómo estás? Sí. Ya estamos en manga corta, ¿sí, señor? Ya estamos en manga corta. ¿Ha llegado el veranito? En verano lo que hay que hacer es aumentar el consumo de fruta y de verdura, porque en verano, como hace mucho calor, no necesitamos tanta cantidad de calorías. La mayoría de calorías vienen en la grasa, entonces de eso hay que disminuir un poquito el consumo y aumentar el consumo, sobre todo, de frutas, como la sandía, como el melón, que tiene más porcentaje, sobre todo, de agua. Y cambiamos también nuestros horarios de todo. Claro. No es aquí la tierra que es todos los días a la misma hora. El problema es también los hábitos. En verano, como tienes más tiempo libre, trasnochas más, por lo tanto te levantas más tarde, la gente se salta el desayuno. Estamos igual a 38 grados, ¿eh? Sí. Los heladitos, el granizado, el café, que lo tomo con hielo, la bebida muy fría, gazpacho casi congelado, ¿es bueno? Es bueno, es recomendable, porque te refresca, bajas la temperatura corporal, mejor, zumos de frutas naturales o servetes de fruta, más que helados que tengan mucha cantidad de azúcares. María, que tienes nombre de galleta, además, sí, señora. ¿La gente es golosan verano o no? La gente baja la golosería en verano. Prefieren ponerse, como yo les suelo decir, operación trikini, no bikini. ¿Eres de siesta en verano tú o no? Si se puede, sí, por supuesto. Pero de las de una hora, dos horas, media hora, dos horas. No, 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 menos, menos. No, cinco minutos tampoco, pero una hora, dos horas no, que luego se levanta una media dormiladita. Tiene que ser solo descansar 20 minutos y mejor aprovechar las horas del día. Oye, ¿tú sabes que a veces te levantas peores de las fiestas? Porque no haces bien la digestión. Comemos mucho, comemos a 10 horas, te despiertas distendido. Festivales, conciertos, fiestas de los pueblos. ¿Qué es la resaca? ¿Qué pasa con el alcohol? Bueno, la resaca es una intoxicación, en realidad, por el exceso del consumo de alcohol. El hígado lo metaboliza y lo convierte en ácido acético, es una especie como de vinagre. Y aparte el alcohol es diurético. Ese malestar es por culpa de la deshidratación y por culpa del ácido acético. Y suelen decir también, ten cuidado que te va a dar un corte de digestión. El famoso corte de digestión de las madres y las abuelas. Si ya comes y luego haces una actividad física muy intensa, te vas a nadar, por ejemplo, que mueves brazos y pies, toda la sangre que está en el mesenterio, en la circulación intestinal, va al músculo. Entonces, eso puede hacer que tengas una mala digestión, una dispepsia. Sí que puede ser muy molesto. ¿Me vas a hacer una recetilla? Si no te importa, para la flora intestinal, necesito como un mes o un mes y medio de vacaciones, a ver si me la puedes prescribir. Unas seis o ocho semanitas, yo te las prescribo. Podemos tirar ya a la diez, podemos redondear.